En la Escuela Normal Superior de Hermosillo se imparte la licenciatura en educación secundaria con especialidad en inglés, matemáticas, formación cilica y ética y telesecundaria en la modalidad escolarizada. El plan de estudio de la Escuela Normal Superior de Hermosillo está integrado y está destinado desde 1999 para distintas especialidades. Las distintas especialidades se manejan en una modalidad escolarizada y también en una modalidad mixta o sabatina para los que ya están en servicio. Bueno, en la Normal Superior, de acuerdo a nuestro perfil, nos asignan diferentes asignaturas. Algunas se llaman del tronco común, que esa la podemos dar los maestros de cualquier especialidad y otras que sí son de la especialidad. Yo, por ejemplo, soy de español y estos alumnos son de matemáticas, pero la asignatura que yo les imparto se llama la expresión oral y escrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, va de acuerdo a mi perfil. Y así damos algunas asignaturas de tronco común, como por ejemplo, la enseñanza en la escuela secundaria, cuestiones básicas, o podemos ser maestros de observación y práctica docente, porque ya hemos pasado por ahí y sabemos de qué se trata. Esta materia que imparto con este grupo se llama Inglés 3 y está destinada precisamente a fortalecer la competencia del inglés de los estudiantes de esta especialidad. En ella se promueven las habilidades del inglés. Ellos escriben, ellos leen, ellos también hacen actividades referentes a gramática. Leen también, y sobre todo, mi interés particular es que ellos hablen, hablen, hablen mucho en este idioma, en el idioma inglés. ENES busca la formación inicial de docentes para la educación secundaria, así como el desarrollo profesional de los maestros en servicio. El último año, séptimo y octavo semestre, se dedica para la práctica durante todo el año en la escuela secundaria. Y en los primeros semestres, nada más van a observar el contexto escolar, van a observar cómo se desenvuelven las escuelas secundarias, de qué manera trabajan todos los actores que participan en las instituciones escolares, y también empiezan a llevar sus diarios de campo, hacen observaciones, anotan y regresan aquí al aula a comentar todo eso que ellos vieron. Como futuros docentes de secundaria tienen que conocer todo eso. Ya en tercer semestre, como ellos, empiezan a practicar con grupos, con un solo grupo y en su especialidad. Empiezan a planear sus clases, a desarrollar sus materiales didácticos y van a las escuelas a hacer la práctica docente. Empiezan con un grupo, con un grado y luego ya les vamos aumentando la carga de práctica docente. Van a distintas escuelas secundarias donde nos hacen el favor de recibirlos y los titulares de los grupos de las distintas escuelas les dan el espacio para que ellos puedan practicar en la realidad con los alumnos de secundaria. Mis alumnos pertenecen a la especialidad en inglés, ellos cuando egresen de aquí van a ser licenciados en secundaria con especialidad en inglés. Siendo así, la práctica de ellos es en escuelas secundarias exclusivamente referente a la materia de inglés. La normal superior tiene materias destinadas precisamente a esta habilidad que se llaman materias de observación y práctica docente. Ellos cuando están desde los inicios a partir del tercer semestre, ellos salen de la institución en periodos que llamamos periodos de observación y práctica acuden a secundarias previamente establecidas y observan primeramente a sus profesores en periodos iniciales, como de tercer semestre, a los profesores de inglés. Para posteriormente, ellos diseñen una clase y dan la clase a los estudiantes. La Escuela Normal Superior de Arbocillo es una institución que responde positivamente a los retos que la educación del Estado de Sonora requiere superar para su óptimo desarrollo. El campo laboral, en primer término, pues es en las escuelas secundarias, ¿no? Ellos se preparan para ser licenciados en educación secundaria, de acuerdo a su especialidad. Pero en este caso, por ejemplo, hay alumnos de telesecundarias, que los tenemos también aquí, y ellos, su campo, es allá en el campo, ¿no? Donde están las telesecundarias, que requieren de mucha preparación y capacitación con los maestros que van a estar allá con ellos, ¿no? Porque normalmente las telesecundarias están en lugares apartados, en zonas rurales, con los pueblos más alejados. Es otro de los campos en donde tienen ellos la oportunidad. Y en el caso del inglés, pues el inglés tiene muy amplio el abanico de oportunidades, ¿no? El inglés puede trabajar específicamente en educación secundaria, pero también en educación primaria, con el programa de la Secretaría de Educación Pública, que ya tiene en las escuelas primarias, se está incursionando, pues se está ampliando las clases de inglés. Entonces también hay otros alumnos ingresos. En el campo turístico, en el campo comercial, en todos los campos podemos decir, se amplía mucho la oportunidad para los maestros de inglés. Es muy importante eso, ¿no? Pero el campo laboral, más que nada, es en las escuelas secundarias de todas partes, ¿no? Y telesecundarias. Y me gustan las materias que me imparten, ya sea la enseñanza del inglés, y también la práctica que nos enseña para poder nosotros enfrentar a los problemas que hay dentro de la escuela secundaria. Bueno, lo que más me gusta es que podemos practicar el inglés. Nuestras maestras tienen un buen nivel inglés y nos ayudan a practicar. Tenemos más como contacto con la lengua, porque muchas veces puedes saber tú el inglés, pero al momento de salir de la escuela ya no encuentras dónde practicarlo. Entonces, aquí es el momento para hacerte. Gracias. 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 Gracias.